Los aumentos de precios son un problema, pero no es el único ni el principal problema de la economía. Porque si no, es como que el resto de situaciones muy críticas que pueden ser el tema del empleo, los sectores que aún están en la pobreza, los sectores que están marginados en la indigencia, pasa a ser que eso no es el principal problema. Es el Estado el responsable de los aumentos de precios. Bueno, esto es otro de los mitos. Lo que está instalado es que hay tres principales factores que explican los aumentos de precios en Argentina, según los conservadores, que es por la emisión monetaria, por el elevado gasto público y por los aumentos desmedidos de salarios. Los dos primeros puntos, emisión y gasto, el culpable es el Estado. El tercero, hay una culpa compartida, según la ortodoxia, que son los sindicatos, porque reclaman mucho un desmedido aumento de salario, y el Estado, porque no controla a los sindicatos. Existe un tercer sujeto social, que son los empresarios. En ese gran debate sobre la inflación, el empresario no está. Entonces, la pregunta es, ¿por qué aumentan los precios? Hay un factor estructural, que es la que la Argentina tiene una estructura económica desequilibrada, en el sentido de una economía que es más productiva en el tema agropecuario, que la industrial, que necesita muchos bienes importados para poder desarrollar la producción industrial por la desindustrialización que hubo desde la dictadura militar hasta estos últimos años que comenzó un proceso de industrialización. Eso genera tensiones en algunos núcleos importantes de las cadenas productivas. Después tenés la suba de los precios de los alimentos a nivel internacional y de las materias primas que Argentina exporta, porque el aumento de los precios internacionales te impulsa también los precios locales. ¿Por qué? Porque el que produce a nivel local y puede exportarlo, bueno, lo exporta. ¿Por qué? O, si no puede exportarlo, equipara sus precios locales a sus precios internacionales. Ahí la intervención del Estado muy importante para desacoplar el precio local al precio internacional son las retenciones. Otro factor importante es la puja distributiva, entre que el empresario trata de preservar sus elevadas tasas de ganancias versus el trabajador que busca recuperar su poder adquisitivo, también genera tensiones como base inflacionaria. Otro de los aspectos importantes es que la Argentina tiene mercados concentrados y por consiguiente hay abusos de esas posiciones dominantes que tienen grandes empresas en sectores muy sensibles de productos de la canasta de las familias. Todo proyecto político que tenga como objetivo un crecimiento elevado para generar puestos de trabajo y sea de inclusión social va a tener una base inflacionaria fuerte. Entonces, tiene que haber negociaciones sobre cantidad y precio de productos que permita el acceso de esos productos a la población. Gracias. 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 Gracias.